Música Oveja a tropezones Tengo miedo, miedo de los malos caminos, de las equivocaciones que reciben a brazos abiertos nuestros sueños. Dios, espero más de lo que puedo decir, y desde que dejé de ser posibilidad, ante el abismo de los ojos detenidos, siento una abrumosa sensación de amarras y telarañas. Música